Acá en el gobierno regional no nos están revisando los proyectos, no nos dan ni una. Con estos términos el alcalde de Ercilla describe por qué las cifras de pobreza no disminuyen en su comuna. Falta de atención de la máxima autoridad, aduce el Edil, que sigue molesto por la última visita del ministro del Interior, Jorge Burgos, a la zona de Epidima, la cual no fue comunicada con antelación ni tampoco convocado a asistir. ¡Buenos días, señor Arquidio! La verdad es que cuando uno llega a una casa lo primero que tiene que hacer es tratar de tocar la puerta y ver si lo reciben o no. Ellos se olvidan de que en nuestros territorios hay municipalidades, hay comunas y por lo tanto ahí hay jefes comunales que son los alcaldes. Así que bueno, es un desatino más de este gobierno nomás y qué hacerle. Quien asegura que sí se está invirtiendo en la zona de Ercilla, pero no se visibiliza como debe, es el Ceremi de Economía. Tenemos subsidios de transporte a zonas rurales. Hoy día las personas, digamos, tienen un servicio de transporte asegurado con una tarifa, digamos, que ellos pagan, digamos, que es sustancialmente menor si eso se valorizara a precios de mercado. El Estado se pone, digamos, para que esas personas puedan tener acceso a los servicios que están, digamos, en las cabeceras comunales en este caso. En nuestra comuna no tenemos empresas que vayan a generar empleo, por lo tanto, si tú no tienes la plata para llevar a la casa y poder conseguir el alimento diario, la verdad es que preocupa mucho. ¿No se han abandonado un poco por el intendente? Pero absolutamente, si este intendente, las veces que ha ido a la comuna, siempre va escondido. Y eso está muy mal. ¿Será la falta de atención de la autoridad, la escasez de proyectos para ser ejecutados o simplemente no hay recursos para esta zona, interrogantes que aún no tienen respuesta y que mantienen a Ercilla como la más vulnerable de nuestra región y del país? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video